El jurado nacional de elecciones El jurado nacional de elecciones El colegiado electoral ha decidido dejar sin efecto Por el momento, ojo, esto es provisional La credencial otorgada a Rocha Pinedo En razón del causal referido a contar con un mandato de detención vigente Estipulada en el inciso 3 del artículo 25 de la ley número 2797-2 De la ley orgánica de municipalidades Mediante dicho documento también se convocó a Delci Vera Rojas Ella es la primera regidora AVI Para que asuma el cargo de alcaldesa de Curimana Mientras se resuelva la situación jurídica de Loiber Rocha Asimismo se ha facultado a Yasmín García Ortega Como regidora del citado municipio Entonces están entrando los suplentes Ahí por esta medida provisional De otro lado el organismo electoral expresó su honda preocupación Por los hechos de violencia Suscitados entre los pobladores del distrito ucayalino Cuando en su momento se reincorporó a Rocha Como alcalde de esta jurisdicción De la misma manera se ha exhortado a Vera Rojas Para que en lo sucesivo se proceda con el respeto A las decisiones de esa institución Y se pueda coayudar así a la estabilidad de la comuna Entonces se ha dispuesto finalmente A que se cursen oficios al Ministerio Público Y el Ministerio del Interior A fin de que conforme a sus competencias Se prevenga la comisión de actos delictivos Y se garantice la seguridad interna Del referido distrito Eso es lo que tenemos entonces El jurado nacional de elecciones Ha retirado entonces la credencial de Loiber Rocha Como alcalde de Curimana Y en su lugar se ha convocado a Delci Vera Rojas Que era la primera regidora hábil Para que asuma el cargo de alcaldesa En la misma jurisdicción Mientras tanto, mientras que se soluciona El proceso que tiene Loiber Rocha Bueno, pasamos a otras noticias Y es que ahora dos